Vamos a comenzar con tres elecciones de la colección de poesías Ismaelillo. Ismaelillo se la dedicó José Martí a su hijo José Francisco, quien llamaban Pepito, hijo de Martí y su esposa Carmen Sayas Bazán. Carmen se quejaba de que Martí se preocupaba más de Cuba que de su familia. Y un buen día se llevó a Pepito para Cuba y Martí no lo volvía a ver más. Pepito tenía cinco años. En una carta a un amigo, describe Martí las poesías como imágenes que se le presentaron y que él lo único que tuvo que hacer fue describirlas. Yo no he hecho más que poner en versos mis visiones, escribió Martí. ¿Por qué no se llama Pepito o José Francisco? Se llama Ismaelillo porque se refiere al personaje bíblico Ismael, quien fue fuerte contra el destino, que era lo que Martí deseaba para su hijo. Y así él le llamaba a su hijo, Ismaelillo. Sueño despierto. Yo sueño con los ojos abiertos y de día y noche siempre sueño y sobre las espumas del mar revuelto y por entre las crespas arenas del desierto y del león pujante, monarca de mi pecho, montado alegremente sobre el sumiso cuello. Un niño que me llama veo, flotando, siempre veo. Mi caballero, esta poesía la recitaba mi mamá. Por las mañanas, mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso. puesto arcajada sobre mi pecho, bridas forjaba con mis cabellos. ebrio él de gozo, de gozo yo ebrio, me espoliaba mi caballero. que suave escuela sus dos pies frescos, como reía mi jinetuelo. y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso. mi rey es y yo. mi rey es y yo. 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 muero al ponerte en tierra vivo, mas si amar piensas el amarillo, rey de los hombres, muere conmigo. vivir impuro, no vivo así. La Edad de Oro fue una revista que Martí publicaba para los niños. Solamente se publicaron cuatro números y este libro es la colección de los cuatro números. Se publicaron en el año 1889 y tiene cuatro poesías. Cada número tenía una poesía. Las vamos a leer. Dos milagros. Iba un niño travieso cazando mariposas. Las cazaba el brigón. Les daba un beso y después las soltaba entre las rosas. Por tierra en un estero estaba un psicomoro. Le da un rayo de sol y del madero muerto sale volando un ave de oro. Cada uno a su oficio. Esto es una traducción de una fábula del filósofo norteamericano Ralph Waldo Emerson. La montaña y la ardilla tuvieron una querella. Váyase usted allá, presumidilla, dijo con furia aquella. A lo que respondió la astuta ardilla. Sí que es muy grande usted, muy grande y bella. Más de todas las cosas y estaciones hay que poner en punto las porciones para formar, señora voz inglesa, un año y una esfera. Yo no sé que ponga nadie tilde para ocupar un puesto tan humilde. Si no soy yo tamaña como usted, mi señora de la montaña, usted no es tan pequeña como yo, ni la gimnástica me enseña. Yo negar no imagino que es para las ardillas buen camino su magnífica falda. Difieren los talentos a las veces. Ni yo llevo los bosques a la espalda, ni usted puede, señora cascar nueces. Los dos príncipes. Esto es idea de la poetisa norteamericana Helen Hunt Jackson. El palacio está de luto, y en el trono llora el rey, y la reina está llorando donde no la puedan ver. En pañuelos de olán fino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hoja esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se ha muerto. Se ha muerto el hijo del rey. En los álamos del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo por qué tiene luz el sol. Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste. Canta allá adentro una voz. Pajarito, yo estoy loca. Llévame donde él voló. El pastor coge llorando la pala y el asadón. Abre en la tierra una fosa. Echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo. Murió el hijo del pastor. La perla de la mora. Una mora de Trípoli tenía una perla rosada. Una gran perla. Y la echó con desdén al mar un día. Siempre la misma. Ya me cansa verla. Pocos años después, junto a la roca de Trípoli, la gente llora al verla. Así dice al mar la mora loca. Omar, Omar, devuélveme mi perla. La más conocida. Los zapaticos de Rosa. Hay sol bueno y mar de espumas, y arena fina, y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. Vaya la niña divina, dice el padre y le da un beso. Vaya mi pájaro preso a buscarme arena fina. Yo voy con mi niña hermosa, dice la madre bella. No te manches en la arena, los zapaticos de Rosa. Fueron las dos al jardín por la calle de Laurel. La madre cogió un clavel, y Pilar cogió un jazmín. Ella va de todo juego, con aro y balde y paleta. El balde es color violeta. El aro es color de fuego. Vienen a verlas pasar. Nadie quiere verlas ir. La madre se echa a reír, y un viejo se echa a llorar. El aire fresco despeina Pilar, que viene y va muy horonda. Di mamá, ¿tú sabes qué cosa es reina? Y por si vuelven de noche de la orilla de la mar, para la madre y Pilar, manda luego el padre el coche. Está la playa muy linda. Todo el mundo está en la playa. Lleva espejuelos el aya de la francesa Florinda. Está Alberto, el militar, que salió en la procesión, con tricornio y con bastón echando un bote a la mar. Y que mala Magdalena, con tantas cintas y lazos, a la muñeca sin brazos, enterrándola en la arena. Conversan allá en las sillas, sentadas con los señores, las señoras, como flores debajo de las sombrillas. Pero está con estos modos tan serios, muy triste el mar. Lo alegre es allá, al doblar, en la barranca de todos. Dice que suenan las olas mejor allá en la barranca, y que la arena es muy blanca donde están las niñas olas. Pilar corre a su mamá. Mamá, yo voy a ser buena. Déjame ir sola a la arena. Allá, tú me ves allá. Esta niña caprichosa, no hay tarde que no me enojes. Anda, pero no te mojes los zapaticos de rosa. Le llega la espuma a los pies, gritan alegres las dos, y se va diciendo adiós la del sombrero de pluma. Se va allá donde muy lejos las aguas son más salobres, donde se sientan los pobres, donde se sientan los viejos. Se fue la niña a jugar, la espuma blanca bajó, y pasó el tiempo, y pasó un águila por el mar. Y cuando el sol se ponía detrás de un monte dorado, un sombrerito callado por las arenas venía. Trabaja mucho. Trabaja para andar. ¿Qué es lo que tiene Pilar que anda así, que viene con la cabecita baja? Bien sabe la madre hermosa por qué le cuesta el andar. Y los zapatos, Pilar, los zapaticos de rosa. Ah, loca, ¿en dónde estarán? Señora, dice una mujer que llora. Están conmigo, aquí están. Yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto oscuro, y la traiga al aire puro a ver el sol y a que duerma. Anoche soñó, y soñó con el cielo y oyó un canto. Me dio miedo, me dio espanto, y la traje y se durmió. Con sus dos brazos menudos estaba como abrazando, y yo mirando, mirando sus piececitos desnudos. Me llegó al cuerpo la espuma, alcé los ojos y vi esta niña frente a mí con su sombrero de pluma. ¿Se parece a los retratos tu niña? Dijo, ¿es de cera? ¿Quieres jugar? Si quisiera. ¿Y por qué estás sin zapatos? Mira, la mano la abraza y tiene los pies tan fríos. Oh, toma, toma los míos, yo tengo más en mi casa. No sé bien, señora hermosa, lo que sucedió después. Le vi a mi hijita en los pies los zapaticos de rosa. Se vio sacar los pañuelos a una rusa y a una inglesa. Ella, el haya de la francesa, se quitó los espejuelos. Abrió la madre los brazos, se echó a pilar en su pecho, y sacó el traje desecho sin adornos y sin lazos. Todo lo quiere saber de la enferma la señora. No quiere saber que llora de pobreza una mujer. Sí, Pilar, dáselo, y eso también, tu manta, tu anillo. Y ella le dio su bolsillo, le dio el clavel, le dio un beso. Vuelven calladas de noche a su casa de jardín. Y Pilar va en el cojín de la derecha del coche. Y dice una mariposa que vio desde su rosal guardados en un cristal los zapaticos de rosa. ¡Suscríbete al Señor a la derecha! здоровoo! A ver, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! De la música, de la música. ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! 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 muy, diríamos hoy en día, estresado cuando hubo una reunión en Washington donde se iba a discutir la anexión de Cuba con los Estados Unidos, cosa que él nunca quería que pasara. Y entonces el médico lo mandó a descansar a los montes de Nueva York, los Catskill Mountains de Nueva York. Y en ese descanso se puso a escribir versos y escribió un total de 46 versos y cuando había terminado se los leyó una noche a un grupo de amigos que se quedaron encantados con esos versos. Y de ahí salió la idea de publicarlos como un libro que hoy en día conocemos como los versos sencillos. Vamos a leer diferentes selecciones de los versos sencillos. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón donde vivo, galgo de ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Cultivo una rosa blanca en julio como en el amigo sincero que me da su mano franca. Yo he visto en la noche oscura Llover sobre mi cabeza Los rayos de lumbre pura De la divina belleza Oculto en mi pecho bravo La pena que me lo hiere El hijo de un pueblo esclavo Vive por él Calla y muere Todo es hermoso y constante Todo es música y razón Y todo como el diamante Antes que luz escarpón ¿Quién es el leopardo un abrigo Del monte seco y pardo? Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen amigo Yo quiero cuando me muera Sin patria pero sin agua Tener en mi tumba un ramo de flores Y una bandera No me pongan en el oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como muero Moriré de cada sol Yo quiero salir del mundo Por la puerta natural En un carro de hojas verdes A morir me han de llevar No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como muero Yo soy bueno y como muero Moriré de cara al sol Yo quiero cuando me muera Sin patria pero sin amo Tener en mi tumba un ramo De flores y una bandera No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como muero Moriré de cara al sol Ahora vamos a cantar todos La Guantanamera Esperamos que el músico ponga ahí todos los registros No me pongan en lo oscuro Yo soy bueno y como muero A morir como un traidor Hoy la cancha de la vida Hoy la cancha de la vida Hoy la cancha de la vida Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero El Dios te crees en la palma Y a tu gran demonio me quiero Pero a mi preso te anda Guantanamera, Guadira Guantanamera Guantanamera, Guadira Guantanamera El lo va a decir primero y después lo vamos a cantar Los versos Mi verso es un verde claro y de un jardín encendido Mi verso es un verde claro Mi verso es un siervo herido que busca en el monte Ampado Mi verso es un siervo herido que busca en el monte Ampado Guantanamera, Guadira Guantanamera Guantanamera, Guadira Guantanamera Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra me complace más que el mar El arroyo de la sierra me complace más que el mar Guantanamera, Guadira Guantanamera Guantanamera, Guadira Guantanamera La niña de Guatemala es el verso sencillo número 9 Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín La enterramos en una caja de seda Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor Él volvió, volvió casado, ella se murió de amor Iban llevándolo en andas, obispos y embajadores Atrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores Ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador Él volvió con su mujer, ella se murió de amor Como de bronce caldente al peso de despedida Era su frente, la frente que más he amado en mi vida Centró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor Allí en la bomba helada la pusieron en tus balcos Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos Callado de su crecer, me llamó de enterradón Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor Pues les dije que la niña de Guatemala Es el verso sencillo número nueve Los versos sencillos no tienen nombre Nada más que tienen números Pero a través de los años se les ha ido dando nombre Y el verso sencillo número diez Es la bailarina española O sea que es un cambio radical Y él tiene que cambiarlo Lo hacen en el piano Ok, alright El alma trémula y sola padece al anochecer Hay baile Vamos a ver la bailarina española Han hecho bien en quitar el banderón de la acera Porque si está la bandera No sé, yo no puedo entrar Ya llega la bailarina Soberbia y pálida llega Como dicen que es gallega Dicen mal Es divina Lleva un sombrero torero y una capa carmesí Lo mismo que un alelín que se pusiese un sombrero Se ve de paso la ceja Ceja de mora traidora Y la mirada demora Y la mirada demora Y como nieve la oreja Preludian, bajan la luz Y sale en batimantón La virgen de la asunción Bailando un baile andaluz Alza retando la frente Cruzas el hombro la manta En arco el brazo levanta Mueve despacio el pierdiente Repica con los tacones El tablado salamera Como si la tabla fuera Tablado de corazones Y va el convite creciendo En las llamas de los ojos Y el manto de flecos rojos Se ve en el aire meciendo Subito De un salto arranca Hurtase Se quiebra Gira Abren dos La cachemira Ofrece la bata blanca El cuerpo cede y ondea La boca abierta provoca Es una rosa la boca Lentamente taconea Recoge de un débil giro El manto de flecos rojos Se va cerrando los ojos Se va como en un suspiro Baila muy bien la española Es blanco y rojo el mantón Vuelve fosca a su rincón El alma trémula y sola La colección de poemas Flores del destierro Fueron publicados Óstumamente Después de la muerte de Martín En el combate de los ríos En mayo 19 de 1895 Se encontraron entre los papeles Que él había dejado detrás Uno de estos poemas Se titula Cual de incensario roto Y voy a recitar Solamente algunas estrofas Cual de incensario roto Huye el perfume Así de mi dolor Escapa el verso Me nutro del dolor Que me consume De donde vine Ahí voy Al universo Ya no me quejo No como solía De mi dolor Tallado Y fecundo Cumplo con el deber De cada día Y miro herir Y mejorarse el mundo Ya no más fui Conónime de solo De verme aislado En mi difícil lucha Va con la eternidad El que va solo Que todos oyen Cuando nadie escucha La libertad Adoro Y el derecho Odio Es que los sufro Y pasiones malas Y en la coraza Que me viste el pecho Una viola de luz Abre sus alas ¿Qué fue? No sé Pero yo le he dado un beso A una gigante Y bondadosa mano Y desde entonces Por donde hablo Impreso Queden los hombres El amor humano Ya no me importa Que la frase aliente Muera en silencio O ante un caso oscura Amo y trabajo Así calladamente Nutre el río La selva En la espesura Mercedes Mercedes Arguiz Es una Pedro Pan Que ha venido Desde Washington D.C. Para recitar Una poesía Que la escribió Su Room Su foster mom ¿Cómo? Cunelo Cunelo Ok Mercedes Buenos días Queridos hermanitas Y hermanitos Pedro Pan Qué gran alegría Es poder estar aquí Con ustedes Cubanitos Y cubanitas Bellos Hace 53 años La doctora Delia Díaz De Villar Me entregó este papelito Y me dijo Mercy Quiero que te aprendas Esta poesía Y que la recites El día Que celebremos El natalicio De José Martí Bueno Han pasado 53 años Y esa fue La primera vez Y la última vez Que recité Esta poesía Y aunque dijo Gardel Que 20 años No es nada Pues Han pasado Un poquitito Más de 20 años Y por si acaso La traje Por si me falla La memoria Que probablemente Me fallará Yo quisiera Dedicarle esta poesía Hoy Primeramente A Cuba A nuestra patria Querida Donde tan afincada Tenemos nuestras raíces Y la cual Y la cual anhelamos Y extrañamos Tanto A nuestro apóstol José Martí En su natalicio Por el regalo Tan hermoso Que nos dio Con sus bellas Palabras A nuestros padres Por el sacrificio Tan inmenso Que hicieron Por nosotros Ardarnos Por segunda vez Vida Al dejarnos ir A nuestros hermanos Y hermanas Pedro Pan Es aquí Que aquí se encuentran A los que no están aquí Porque están regaditos Como flores Por todo el mundo Y a los que ya se han ido Porque han ido A preparar Un espacito Para nosotros En el cielo Y a los cuales extrañamos Últimamente quiero dedicar Esta poesía Al doctor Y a la doctora Delia Díaz de Villar Que tanto hicieron Por nosotros En el campamento Para que nunca olvidáramos A nuestra patria Para que hiciéramos La amáramos Para enseñarnos Nuestra cultura Y todas las cosas lindas De las que somos parte Y que desafortunadamente Tuvimos que dejar atrás Al tener que partir Si regresamos a Cuba Y si no regresamos a Cuba Yo no sé Yo no sé Pero nuestro corazón Siempre estará así Así que con mucho cariño Les dedico El 28 de enero En el exilio Una poesía escrita Por Cunelo Perdónanos maestro Si en este aniversario La grímpola más alta Cabrán los grimpolarios Allá Allá en la Cuba Extraña Es una enseña esclava Perdónanos maestro Se ensucian tu memoria Y mienten en tu nombre Y mienten con tu historia La culpa es del tirano No culpes al cubano Ausente de la patria Celoso de tu gloria Perdónanos Si este año No tienes en tu fosa Tu bandera cubana Ni tu ramo de rosas Ni desfilan los niños Con su risa de armiño Ofrecerte en silencio Su más tierno homenaje La culpa La culpa es de los viles Que usan tu ropaje Quisiendo presentarte a ti Como estandarte A ti Justificándoles El crimen Y el usalde Los viles que vestían Con traje miliciano Y que a te vierte Llamaban José de los cubanos Los vagos La canalla La shusma La metralla Los vagos Que andaban Ocultando Su arrastre Sala Solariego Viviendo No sé cómo Con dichos Palaceros Y aquella mezcla Vieja De lumpe Y de pleba Que fue alcohol Y fue fiera Para invivar el fuego El vil Que negó todo La mano Que le daba El plato Que comía El sol Que lo alumbraba El asto Generoso Y el gesto Bondadoso De aquel Que por quererlo Fue hermano Más que amigo Del que nació Distinto Porque aprendió Contigo Y no advirtió La fiera Pues no creyó Que fuera posible Que tan fácil Naciera un enemigo Perdónanos Ahora verás Un nuevo año Después que nos quitemos De encima El yugo extraño Y mueran Los traidores Y cesen Los dolores Y abran Las prisiones Y no abran Nuevas fosas Tendrá Tu tumba Humilde La tumba En que reposas Las cosas Que decías Que tanto Tú querías La bandera Cubana Y un puñado De rosas Gracias Vamos a cantar La clave Martín Martín Aquí falta Señores Hay una voz Aquí falta Señores Hay una voz Aquí falta Aquí falta Señores Hay una voz De ese sin son De cubano De ese martir Hermano Que Martín Se llamó Ay se llamó Pero falta El clarín De mi cubano Pero falta Su voz Que se apagó Pero falta El clarín De mi cubano Pero falta Su voz Que se apagó Martín No debió De morir Ay de morir Martín No debió No debió de morir No debió de morir Ay de morir Si fuera El maestro del día Otro gallo cantaría La patria La patria Se salvaría Y Cuba Sería feliz Martín No debió de morir Ay de morir Martín No debió de morir Ay de morir Si fuera El maestro del día Otro gallo cantaría La patria Se salvaría Y Cuba Sería feliz El maestro del día